¿Cómo se llama? Te voy a ignorar como tú me hiciste a nosotros. Yo no te ignoré. Papá, ya le con la boca llena. ¿Cómo se llama? No puedo decir. ¿Por qué no puedes decir? Lo llamo en ese nombre. Yo te saco. ¿Estoy contigo? ¿Ya por lunes le invité? ¿Cómo se llama el pan? No sé cómo se llama. Ahora su nombre es real, no me lo hacen. Mira, Tiling, saludó a Jean Paul. Hola. Hola. Ahora se llama Lechón. ¿Qué haces, Tiling? Mira, vamos a jugar el Cold War. Jean Paul te sacó. ¿Te gustan? ¿Te sacó? Jean Paul no tiene Cold War. No, pues, hay alguien que haga un sureplay para verlo jugar porque no puedo hacer más nada. Yo no tengo vangal. ¿Voy a jugar con tus amigos? ¿Qué? ¿Voy a jugar con tus amigos? Terminé de jugar con él para jugar con ustedes. ¿Qué? No me creo. Porque estaba offline. Estaba offline. ¿Cómo voy a estar offline? Papo, ¿estabas online o estabas online? Offline porque nos salió la notificación que te conectaste. Ah. Ah. Estaba crey que uno de allí. ¿Te invité? Mmm. Estaba jugando con él y él iba a jugar con unos panas y me dijo, pero al menos no me agradan los panas del show. Oso, entonces, ¿puedo ir? Ah, Oso. Ah, diálogo. Pa' eso somos buenos, Coco. Claro que no. Escuchen, escuchen. Ustedes lo están malinterpretando. Papo, yo tú se lo digo a Mato. Papo, yo tú se lo digo a Mato. Escuchen. Es verdad que sí, deja que se cojone este Mato. Pero escúchenme. A mí no me agradan los panas de él, pero yo juego con los panas de él, ¿me entiendes? Sí, sí. Aunque me agraden o no. Tú lo escuchaste. Eso está grabado, Coco. Grábalo. Ah, pero sí, es verdad, espérate, espérate. Grábalo. Es verdad.